Bueno y nos encontramos aquí en el parque lineal Manuel Ramos, donde hoy vamos a conocer que es el Brain Dance. Tego, como estas, muy buenos días, coméntame por qué te llaman Tego. Tego, bueno, ya tengo este sobrenombre hace más de 7 años atrás, me cuento así, de que me gustaba tener mi afro, mi look, no sé, me faltaba un diente. Desde ahí me comenzaron a decir Tego, Tego y por el afro, por el cabello que siempre me lo he mantenido así. Desde muchachos a mí me decían baila y yo bailaba, yo imitaba muchos personajes y después esto ya fue evolucionando, cuando dejé el fútbol me dediqué a lo que es el baile. ¿Dónde has concursado y en qué eventos has realizado pues esta arte? Bueno, más he participado en Guayaquil, en el centro cívico de Guayaquil, lo que es allá, con unos amigos, colegas, Quevedo, Cuenca, Ambato y en otras ciudades más. Bueno, en los países donde yo estuve era en lo que es en Perú y Colombia. Bueno, ¿y cuentas con el apoyo de la gente? En esa parte de aquí sí, la mayoría, gracias a Dios, cuando uno va la mayoría apoya y hay otras que no. Igualmente, aquí nosotros vamos porque generalmente nos gusta y la mayoría de las personas que nos apoyan por lo que generalmente saben lo que hacemos nosotros. Dentro de esta cultura, pues tú realizas varios pasos, ¿cuál es el proceso? ¿Cómo los realizas? En esto cada día va saliendo algo más nuevo, creamos un paso y vamos evolucionando y vamos creando, y esto es lo que se llama imaginación y creación. Yo soy pata caliente, me ha gustado viajar también y eso es lo que me ha ayudado bastante. También, como no solo practico el break, practico también lo que es la capoeira, gimnasia y eso es lo que me ha ayudado también a evolucionar. En el integrante de mi grupo somos casi ocho personas, entre hombres y mujeres. El grupo mío se llama 3D Factory, representando a nivel nacional e internacional. Estoy con un proyecto que es tal vez para mediados de julio, es para un viaje a Croacia, donde van a ver un workshop a nivel que es internacional, van a estar casi más de 30 países y estoy esperando, si Dios quiere, si me da la posibilidad de viajar para allá, voy a estar representando lo que es Santo Domingo, Ecuador, a nivel internacional. ¿Y qué tipo de ayuda necesitas? Bueno, esa es la buena pregunta, la que ya quería escuchar. El tipo de ayuda que necesitamos nosotros, bueno, como mi persona o como mi grupo, si llegamos a viajar, lo que necesitamos ahorita es que la parte de la gente de Santo Domingo nos escuche y que otra vez, en esta parte, que nos colabore. Vamos a estar organizando eventos de aquí, eventos sociales aquí, y lo que es rifas solidarias, eventos de todo tipo, para tratar de coger fondos para nuestros viajes, para tratar de hacer lo que nosotros queremos, viajar para allá y representar Santo Domingo, Ecuador, a nivel internacional, y tratar de tener una buena experiencia. Queremos que todas las autoridades que nos escuchen, que nos colaboren. A veces este viaje es un poquito caro, para qué decir, y lo que necesitamos ahorita es un poquito de colaboración en lo que es dinero, pasaje y todo lo demás. Cuando yo ahora quiero aprender cómo hacer este arte, ¿cómo empiezo? Bueno, para empezar con los pasos de lo que es el breaking, en lo que se viene el hip hop, todo lo demás, los pasos básicos, hacer el foundation, lo que es el system, tour, tour, o sea, estilo medio, alto y bajo. Podemos hacer los pasos básicos como acá, para coger un poquito del foundation, el estilo y un poquito de la confianza. Esto de aquí, por si acaso, el breakdown, es el hip hop, la matriz de todo el baile. El hip hop viene todito, los bailes incluidos, aunque no crean. Y de esto viene lo que es diversión, vida y pasión. Bueno, y así, yo me voy a quedar mientras tanto practicando y nos vamos a estudios. Mi anaconda don't, mi anaconda don't want none unless you've got buns, hon. Oh my gosh, look at her butt Oh my gosh, look at her